Música 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 Cuanto más fácil que olvidarte entre los autores encontrarte La conciencia nunca escapa del temor Escucho a la ciudad del mundo que te grita Que los datos que sus ganas son amigas del autor Otro tranza que te araña la ilusión Otra corbata en los sueños Otra ser institución Vamos a matar, a despertar ¡Adiós seguridad! ¡Adiós seguridad! ¡Adiós seguridad! Música ¡Adiós seguridad! Música 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 ¡Adiós seguridad! Música 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 Música